Bueno, soy un secretario de Educación. Hay un tema que es importante y que ha preocupado mucho a la comunidad y tiene que ver con la intervención después de Miraflor. Bueno, sí, como es el dominio público, se manifestaron los padres en un corte de suxta y bueno, después se ha destacado el personal de supervisión para ver qué es lo que ocurría. Y entonces era un tema vinculado a algunas supuestas irregularidades que se habría cometido en la dirección de ese establecimiento. Por lo tanto, se ha decidido que tome intervención en asuntos jurídicos y la supervisión del área. Entonces se ha elevado un informe y hay una resolución de asuntos jurídicos donde recomienda, decide la movilidad del director y designar un normalizador. Pero, hasta tanto, bueno, se tomen todas las informaciones, la información pertinente, ¿no? Dice, como un Estado preso, María. Licenciado, ahora, ¿quién tiene la obligación para, porque no es la primera escuela de la Unida, sino ya hubo otras escuelas, para llevar adelante el control por parte de Educación, por parte de los padres? Bueno, bueno, si bien nosotros tenemos la obligación de haber irresponsabilidad del control, del desarrollo de todo el desarrollo institucional de las distintas escuelas, también para ello tenemos nuestros mecanismos, que son a través de las supervisiones, y, pero, en algunos casos, cuando son programas específicos, también tienen algunos representantes o delegados que hacen un monitoreo sobre funcionamiento de comedores escolares, donde son jornada completa, u otro programa nacional. Licenciado, ¿qué conocimiento tiene usted? ¿Qué es lo que pasó en la Escuela Polo el día sábado? Bueno, se me ha informado que se ponía en marcha la convocatoria que se hace a través de la Junta de Clasificación para la Asamblea de Adopción de Cargos, y, bueno, interrumpieron esa Asamblea, personas que no dejaron que la misma se concreste. ¿A Asamblea de Adopción de Cargos, no sé si la han consultado estos fines de semana, que en una escuela se llevó a otra formalmente y a la otra no? Sí, le digo, en las que yo tengo ya la información, Requeo, Frayma Marta Espíu, Valle Viejo, son las que se han llevado a cabo normalmente. Y esta del Valle Polo se suspendió por el estado de agresividad de algún sector que, bueno, no se podía continuar. Pero solamente se ha suspendido por falta de agresividad.